Del 16 de mayo al 14 de junio, todos tenemos un gran compromiso con nuestra región, Arequipa. Participar juntos del Empadronamiento Distrital de Población y Vivienda 2013. Y así, el país sabrá qué nos hace falta para seguir progresando. Del 16 de mayo al 14 de junio, recibe al empadronador del INEI. Pídele su identificación y responde las preguntas de la ficha. Ah, y recuerda, el empadronamiento es gratuito. Tú también, únete al empadronamiento. INEI, por un país donde todos contemos.